Ferrol Rodríguez de Barcelona Trabajo en el FC Barcelona, estoy encargado de toda la parte de comunicaciones dentro del departamento de TI Nos encargamos de sistemas y comunicaciones aquí dentro del club Básicamente lo que es funcionamiento de oficina, normal, correo, proyectivo, comunicaciones de todos los empleados La parte de estadio, de vía de partido, acceso, seguridad, ticketing también, toda la parte de entrada de entradas Y también lo que es la parte de bases de datos de socios Todo lo que es la información que recoge el club sobre los socios y cómo la trata Estudié en la SAIE, ingeniería de telecomunicaciones Hice los cursos de Cisco, de prácticos y teóricos Tanto de CCNA como de CNP Después de esto empecé una compañía pequeñita, también de la SAIE, de becarios A trabajar en un nivel bajo de comunicaciones, en la capa baja Bastante instalación, infraestructuras Después de ahí pasé a una empresa un poquito más grande Que era encargada de media Allí vi varios proyectos de desarrollo de redes en tema de televisión, de contenidos Y después de eso fui llamado a venir aquí al punto de Barcelona Y estoy encantado de aprovechar la oportunidad Mi mejor consejo para los estudiantes sería que no tengan prisa Por llegar a lo que es un trabajo bueno y que les guste y que les llene completamente Sino que siempre hay que empezar desde un nivel bajo Ir poco a poco progresando Y es lo que quizá yo tuve la suerte de empezar Conociendo todo lo que es el mundo de las comunicaciones desde abajo Montando las líneas, montando los racks, montando todo lo que son las comunicaciones vía física Y luego pasé a otro sitio que estuve incluso trabajando fines de semana Más complicado que trabajé en la parte lógica Y ahora digamos que aquí en el Barça es un poquito más lo que es la gestión De todos estos sistemas Y el desarrollo de la ingeniería de una manera mucho más pausada Y mucho más dedicada y con cariño Yo creo que lo importante es Tanto amar lo que haces como hacer lo que amas Pero no tener prisa por llegar a ese trabajo soñado Sino que ir haciendo otras cositas que igual a veces no estás tan lleno o tan completo con ellas Pero que te llevarán hacia donde quieres dirigirte